No se que piensen ustedes de esta noticia de que Alice y Durin seran jugables en un futuro No quiere decir esto que seran jugables ya en 5.0 o 5.1 o 5.2 Puede ser muy muy a futuro Pero esta circulando mucho este rumor Esta noticia de que los tendremos jugables en un futuro Y más que nada porque van a estar digamos apareciendo en la trama de la versión 4.8 Bien sabemos que ya va a ser la última versión antes de pasar a Natland Y que nos va a traer mapa nuevo y que nos va a traer alguna historia nueva Ya que es un mapa de verano Las .8 nunca decepcionan loco es lo que deben de saber Y aquí les va lo que pienso yo Lo que pienso es que vamos a ver a Durin A ese si que lo vamos a ver Lo que no se yo es si lo vamos a ver en su forma de dragón terrorífico o gigante La verdad es que tengo un poquito mis dudas Pero yo diría que si Ya que como bien sabemos bien en Natland Viene mecánica nueva de volar dragones De volar con digamos tipo monturas o algo así Entonces tienen que probar Antes de sacar la mecánica Deben de hacer pruebas en la versión 4.8 Y esto ya lo hemos visto anteriormente En la 3.8 vimos mecánicas que se implementaron en Fontaine En la 2.8 vimos mecánicas que se implementaron en Sumeru O sea si en las .8 es más que nada para experimentar este tipo de nuevas mecánicas Que se vienen en regiones nuevas Por lo tanto yo creo que si Que si cabe la posibilidad de que veamos a Durin en su forma de dragón Pero lo que no se yo es su forma jugable La veremos veremos un poquito de él No la verdad es que yo no creo eso Y ahora a Liz Vas a decir Tu crees que veamos a Liz Andy Yo te voy a decir la verdad es que no Creo que veamos a Liz A lo mucho vamos a escuchar un poco su voz Como anteriormente lo hemos hecho en las islas de verano Junto a Klee que nos hablaba por mediante telepatía Que se yo Yo digo que va a ser algo por el estilo de nuevo Y que nos va a estar simplemente hablando Aunque ya si veemos un poquito Un poquito de Alice No in game O sea no viéndola en juego Pero viendo una cinemática A través de una cinemática yo que se Un poquito lo que viene siendo el diseño Estaría God Pero ya esto ya está por verse Como les digo Este leak es muy futuro De que vamos a tener los jugables Y bueno quiero saber que piensas tu aquí en comentarios Yo aquí dejo la noticia Y el video Espero te haya gustado Y bueno nos estaremos viendo con próximas noticias Se me cuidan mi gente Y chao chao Just like we rehearse A-Anyway Y-You two know Amber, right?